Música Gracias a la apertura de la línea 12 del metro, el Colegio México Cultural se ha visto beneficiado significativamente por este medio de transporte. Pues si nos ha beneficiado demasiado, puesto que ya el transporte es más rápido. De hecho estamos en la materia de cicloescolar y siguen llenando, entonces si nos favorece la población. Parte de las ventajas de la línea 12 del metro es el poco tiempo que realizan los estudiantes al dirigirse al colegio. Yo me puedo subir en el metro en la palera y en aproximadamente 10 minutos ya estoy aquí. Incluso contando que ya es un trayecto de caminar estas dos calles, salir de las instalaciones del metro, realmente es muy rápido. En general la zona nos beneficia porque es una falta de comunicación que no teníamos antes. Antes para cualquier parte teníamos que hacer dos horas y ahora con el metro ya es más accesible que te desplazas hacia el centro de la zona. Con la llegada del metro, el Colegio México ha tenido que adecuarse para llegar a más sectores de la población. Nosotros sobre todo como habitantes de Tlava y de Iztapalapa, lo que pretendemos es que la gente se acerque al colegio. Que cada vez las escuelas oficiales que son insuficientes o resultan insuficientes para una ciudad, nosotros lo que buscamos es una nueva propuesta. Y si vemos que la situación económica es difícil y por esto nosotros decidimos bajar costos. Creo que aquí lo que ha llamado mucho la atención son los idiomas, que ya el inglés es básico, pero aparte estamos brindando un plus que es el francés y muchos de los niños desconocen ese otro idioma.